De acuerdo con la argumentación que ha planteado la señora Rosique y por ese motivo vamos a apoyar la iniciativa que presenta el grupo parlamentario socialista. Hay una vulneración a nuestro juicio clara y evidente del principio de universalidad de la sanidad murciana y también un atentado claro y evidente de los derechos humanos. No solo tienen que asumir la dureza que supone el tener que salir del propio país, es decir, de ser un país y una región de inmigración a ser una región que se caracteriza por la inmigración. Hay que asumir la dureza que supone la inmigración de nuestros jóvenes bien formados de nuestra tierra a otros lugares del mundo, de Europa fundamental y particularmente. Sino que además se les aplica un recorte de derechos totalmente inaceptable e inadmisible. Y por ese motivo nosotros vamos a apoyar la iniciativa, creemos que es de justicia, el defender a nuestra gente, defender a nuestros jóvenes que emigran y en este sentido tener también el valor de defender lo que es un derecho a nuestro juicio humano fundamental, derecho a recibir una prestación sanitaria, que no haya ningún tipo de recortes y que en la balanza en la que se adoptan medidas no salgan perjudicados. Precisamente quienes más necesidad tienen frente a otros que no tienen esas necesidades, sin embargo, son los sistemáticamente beneficiados. Me estoy refiriendo, entre otros, particularmente a la banca ladrona de nuestro país. Por tanto, vamos a apoyar la iniciativa y espero que por lo menos en esta ocasión la actitud blanda se troque en una actitud de firmeza y de claridad, al igual que otras comunidades autónomas, pues tienen esa posición de firmeza en defensa de su gente, pues esperemos que en lugar de rajarse, pues se tenga esa actitud de firmeza también, como otras comunidades autónomas tienen en la defensa de su gente, de los jóvenes que desgraciadamente tienen que emigrar a otros países para buscarse un trabajo. Gracias, señor Pujante. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Juan Antonio Sánchez Castañón.